El agua potable, alcantarillado y todos los temas, porque en general les necesita mucho y en este momento me encuentro en los ministerios, tanto de la obra pública, trabajando por la cuestión de los temas de vialidad. Tenemos ese puro de escollera, que es camarones, y me preocupa que todavía no avance la obra, dado el invierno. Y los temas también, como es de Lita, San Lorenzo, que hay muchos problemas. Hoy pues soy miembro del AME, entonces represento las cuatro provincias y este eje estatal es precisamente en la que me solicitaron hablar con el ministro para poder ir a resolver. Y bueno, aquí se han dado respuestas que van a entrar a la ejecución, ya tienen todos los análisis, y esperaban un desembolso para poder iniciar. Lo mismo hemos hablado del tema del puerto, ya con el viceministro, y él ahí nos plantea, porque yo insisto en que debe de darse el puerto, que sea administrado por la alcaldía de Esmeralda. Ellos me dicen que la rectoría la tiene el gobierno, que la delegación la tiene el evento, y que es imposible habiendo entregado otra delegación, que eso no les permite la ley. En todo caso, yo tengo que seguir luchando. Primero, yo ya he planteado un documento de cómo ser considerado que el decreto, se convierte en decreto la exposición del señor presidente, porque él anunció que Esmeralda iba a ser de las utilidades, se iba a entregar la plata para su desarrollo, el 50%, y que después de cinco años toda la utilidad sería para que se desarrolle Esmeralda con tanta necesidad y problemas que tiene. En todo caso, he dejado planteado eso para que se convierta, porque a tal punto que si sale el señor presidente, quede algo por escrito con un decreto y he hecho una propuesta. En todo caso, ya la van a realizar, pero mi gestión va por ese lado. Si no me dan la competencia, pero por lo menos que se haga realidad y se haga un decreto frente al rendimiento del señor presidente de la República. Los temas del mercado municipal ando viendo, porque hoy tenemos ya los resultados del mercado del centro cuesta 8 millones de dólares. Hay que apagar todavía el estudio y ando viendo cómo alguien o el banco me da la línea de crédito para poder construir el mercado del centro y hablando con la empresa privada también para que me apoyen para construir el mercado del sur. Hoy ya hay un empresario que está buscando el territorio, que ha encontrado seis hectáreas para el lado de la Y de vuelta larga. Hay seis hectáreas para poder construir el mercado del sur, porque ahora los comerciantes están en un lugar que tienen que ser removidos, pero yo estoy más bien apurando para que venga la inversión, se haga el estudio y de esa manera todos tengamos dignidad. Que tenga el comerciante, los que están ahorita en la zona sur, también un espacio donde vender sus productos y en buenas condiciones y no como está en este momento. En todo caso, también hemos preparado un terreno para que provisionalmente se vayan al sector. Estamos haciéndoles, adecuándoles bien bonito para que puedan ejercer su día a día, su trabajo, y que eso nos permite entonces seguir en esta lucha que estoy, de buscar el inversionista que lo está haciendo, que ya tiene levantado el plano, pero queremos ya que se concrete. Pero se va a concretar una vez que hemos firmado ya para que den el estudio correspondiente en el suelo que han conseguido en seis. ¡Gracias!